Vamos con el central, Miki. Miki, ¿es válido el resultado? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que un punto fuera de casa nunca es malo. Está claro que la universidad tiene un buen equipo y como ya te digo, puntuar fuera siempre y cuando ganemos el domingo en casa es bueno. Lo que pasa es que, claro, yendo al partido como ha ido, ellos con uno menos desde la primera parte nos da la sensación de que quizá hubiéramos podido sacar alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, en líneas generales yo creo que mañana con la cabeza fría veremos que el punto fuera de casa no es malo, ¿no? Porque ahí están los dos equipos ahí arriba luchando al final, ¿no? Hombre, sabemos que la universidad es un equipo fuerte, ¿no? Que siempre hace equipo para estar arriba y creo que sí, que van a estar ahí peleando, ¿no? Además, aquí es un campo difícil donde le va a costar ganar a los equipos, ¿no? Y bueno, por lo que hace, respeto a nosotros, pues hemos empezado muy bien y la verdad es que tenemos un buen equipo y esperemos seguir con esta racha de resultados, ¿no? Bueno, Miki, se marcha para el hotel, ha finalizado el partido, pero bueno, con esta pinta, ¿dónde vais, Miki? ¿Dónde vamos? Pues para el hotel, a ver si nos podemos duchar, porque aquí no sé qué ha pasado, que se ve que nos han quedado sin agua o no sé y nos tendremos que duchar en el hotel. O sea, que vais con el sudor en la frente, ¿no? Con el sudor en todo el cuerpo, sí, sí, sí. ¿En qué hotel estáis? Estamos en el Concord. En el Concord. Bueno, ahí imagino que se habrá agua en el ducha, ¿no? Hombre, supongo que sí, pero que no se hayan cortado el agua en el hotel, no creo, no creo. Esto es para recordar, ¿no? Fue uno a jugar a Canarias y no había agua en la ducha, ¿no? Pues hombre, un poquito sí, la verdad es que no. Esto igual me había pasado una vez en mi época de cadete o de juvenil, pero la verdad es que sí, es una cosa que no es muy habitual, pero bueno, no pasa nada. Miki, muchas gracias y bueno, enhorabuena por el partido y el resultado creo que para ambos conjuntos bueno. Muy bien, muchas gracias.